¿Esto? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué placer poder saludarlos, siendo ya las 8 con 29 minutos. Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Solo aquí, por Noticieros Canal 26, la imagen del puerto. Mi nombre es Javier Yañez y como cada noche es un placer poder llevarle toda la información a detalle para que usted esté totalmente informado. El día de hoy también quiero agradecer por el gentil patrocinio de mi vestuario a Boutique Churumbela. Les puedo encontrar en el zona centro de Madero y Unidad Nacional. Solo en Boutique Churumbela. Y bueno, en cuanto a la información para este día, aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas está reportándose al momento una temperatura de los 25 grados centígrados que el día de hoy estuvimos alcanzando una máxima de los 28 grados con sensación térmica de los 31 grados. Para el día de mañana se pronostican mismas condiciones aquí en nuestro puerto de Tampico pero con una temperatura mínima de los 22 grados y una máxima de hasta los 29 grados para el día de mañana. En cuanto a condición de cielo, bueno, también se está pronosticando mayormente nublado para el día de mañana ya que estamos con presencia del sistema fruto número 45 para el día de mañana. Y en cuanto a la presión atmosférica aquí en nuestro puerto de Tampico, muy buenas noticias, se registra estable en 1012 milibares donde usted ya sabe que la normal equipa de nuestro puerto de Tampico es de 1012 a 1013. Ahora continuamos con la información para el resto de nuestro territorio nacional. Y bueno, el día de hoy es un día muy importante. Ya quedamos inicia a lo que es la temporada de primavera en punto de las 21 horas con 50 minutos, zona del centro, donde ya iniciamos esta temporada donde, bueno, es momento de cargarnos de mucha, mucha energía. Y ya empezamos una temporada que es la primavera y estará con nosotros en los próximos tres meses. Ahora continuamos con la información que nos muestra la imagen satélite del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, le comento, tenemos aún un sistema frontal número 45, también tenemos corriente en chorro, canal de bajas presiones y también sistema de altas presiones. Este sistema frontal número 45 para el día de hoy ya comienza su recorrido hacia la porción del norte y para el día de mañana estará ubicado también en toda la porción del noroeste de la República Mexicana. Que bueno, como los siguientes frentes fríos que nos faltan alrededor serán entre 55 y 56, frentes fríos que terminarán a mediados de mayo. Ya los siguientes sistemas frontales no causarán tanto descenso de temperatura, solamente estarán provocando, bueno, vientos fuertes, así también como lluvias fuertes para gran parte del territorio nacional. Y como este frente frío también está provocando lo que es la caída de nieve en toda la porción del noroeste de nuestra República Mexicana, principalmente en los puntos altos de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, incluso también para el estado de Durango. Ahora, vemos esta corriente en chorro que es humedad proveniente del océano Pacífico y usted ya sabe que bueno, es nubosidad de los niveles medios y altos que causa también vientos fuertes y lluvia. Ahora, también estará interactuando con este canal de bajas presiones que pues está atravesando el interior de nuestra República Mexicana y estará causando lluvias para lo que es la porción del noreste, Coahuila, Nuevo León y también para el norte de Trabajolipas con posible granizo para las próximas horas. Incluso también para la zona del centro y Valle de México estará causando lluvias y esta corriente en chorro también lo que hace es que favorece nubosidades y el cielo parcialmente nublado en el transcurso de la mañana, pero sí el ambiente cálido en el transcurso de la tarde para gran parte del territorio nacional debido a comer el plástico que también está ubicada esta alta presión que lo que hace es que favorece a cielos mayormente nublados y esta condición de cielo y ambiente cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional como lo es para toda la parte del centro, occidente y hacia el sureste mexicano donde también está ubicándose un canal de baja presión que está provocando lluvias para toda la península de Yucatán. Para el Golfo de México, el día de mañana se pronostica un cielo parcialmente nublado en el transcurso del día y la mayor parte de la tarde presencia del sol y como ya le comento también, este ambiente caluroso para todo lo que es el litoral del Golfo de México. También estará presentando este evento de viento de este al sureste con rachas que puedan alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora para el día de mañana en todo el litoral del Golfo de México. Acompáñenme a ver las temperaturas al momento para nuestro estado. En toda la zona norte de nuestro estado de Tamaulipas donde se encuentra Nuevo Laredo con 33 grados centígrados al momento, Reynosa 26 grados, Matamoros 24 grados, Ciudad Victoria 31 grados, temperaturas muy elevadas. El día de hoy estuvo alcanzando la capital del estado 36 grados centígrados como máxima entre los dos de la tarde, Sotuera Marina 27 grados y Tampico Madero y Altamira reportando una temperatura al momento de los 25 grados centígrados con una máxima el día de hoy de los 28 grados. Acompáñenme a ver las condiciones al momento para nuestro puerto de Tampico, todo el punto de rocío se mantiene en 21 grados centígrados con la presión atmosférica como ya le comento en 1012 donde usted ya sabe que la normal equipa de nuestro puerto de Tampico es de 1012 y 1013 milívares. La visibilidad se mantiene de 11.3 kilómetros y el viento de componente este sureste de 10 kilómetros por hora con una humedad relativa de los 85%. Esta es la primera parte del pronóstico del tiempo y el regreso con mucho más, no le vaya a cambiar. Esto es Noticieros Canal 26. Y estamos ya de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. Gracias por continuar con nosotros, solo aquí, por Noticieros Canal 26, la imagen del puerto. Y como ya lo he estado comentando, hoy es un día muy importante y ya quedamos inicio a lo que es la temporada de primavera en punto de las 21 horas con 50 minutos hora del centro. Momento de cargarnos de mucha energía. Y en cuanto a la información para el día de mañana, bueno, vamos a observar la imagen detallada del satélite. Podemos observar que el sistema frontal número 45 el día de mañana ya estará desplazándose hacia lo que es la porción del noreste de nuestra República Mexicana afectando directamente a los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Como podemos observar, este canal de bajas presiones y esta ruedita de color rojo, bueno, son celos de tormenta que estarán provocando principalmente para la zona del norte de Nuevo León y Coahuila y parte del norte también del estado de Tamaulipas con lluvias aisladas principalmente para el estado de Tamaulipas. Se estarán presentando chubascos aislados en gran parte del día y mayormente soleado en lo que será en la tarde aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas. Aquí en nuestra zona sur de Tamaulipas no se pronostica probabilidad de lluvias y si es acaso muy, muy, muy aisladas en el transcurso principalmente de la mañana. También continuará la probabilidad de nieve para las zonas de Sonora, Chihuahua, Sinarroa, incluso también para la zona de Durango, principalmente en las zonas altas y de montaña para estos estados. Y como ya le he estado platicando de sistemas de altas presiones, que lo que hace es que favorece a cielos mayormente despejados y este ambiente cálido y caluroso en gran parte del territorio nacional. Es por eso que estamos presentando este ambiente cálido en gran parte del territorio nacional y en la mayor parte de la tarde. Ahora acompáñenme a ver las temperaturas que estaremos presentando para los próximos cuatro días. El día de mañana, como ya le he estado platicando, tenemos un cielo parcialmente nublado para el día de mañana con una temperatura máxima de los 28 grados centígrados y una mínima de los 23 grados para el día de mañana jueves. Para el día viernes tenemos ya el día totalmente, pues, parcialmente soleado también en el transcurso de la tarde con una máxima de los 28 grados y una mínima de los 23 grados centígrados. Para el día sábado estarán presentando, bueno, ya un poco más probabilidad de precipitaciones en un 30, 40 por ciento aquí en nuestro puerto de Tampico con una temperatura máxima de los 26 grados centígrados y una mínima de los 22 para este fin de semana. Y para el día domingo tenemos condición de cielo parcialmente nublado en gran parte del día y una máxima de los 27 grados centígrados con una mínima de los 22 grados. Vamos con el mensaje a los amigos del Grupo Educativo Madero. Y yo ya regreso. En cuanto a la información solar para el día de mañana, estaremos amaneciendo en punto de las 6 de la mañana con 35 minutos. Estaremos despidiendo de la luz del día. El ocaso será a las 6 de la tarde con 42 minutos. Por mi parte ha sido todo en la sección del pronóstico del tiempo. Agradeciendo como cada noche a mis amigos del Grupo Educativo Madero por presentarnos la sección del pronóstico del tiempo. Y agradeciendo también a Boutique Churumbela por el gentil patrocinio de mi vestuario de esta noche. Y los podrán encontrar en el zona centro de Madero y Unidad Nacional solo en Boutique Churumbela. Por mi parte es todo en la sección del pronóstico del tiempo. Y los veo el día de mañana con mucho más información. No le cambies en Noticieros Canal 26.